El demonio tiene fama, chaca, suelo Parece que de pronto he comenzado a preocupar Muchos quieren mi cabeza y no sé Los tiro por donde van a llegar Voy a estar tirando con cañón, voy a estar tirando con bengala Están gastando mucha munición y esta pelea así no es como se gana Voy a estar tirando con cañón, voy a estar tirando con bengala Y si tú lo que quieres es guerra mi amor, dime lo que vas a hacer Cuando se te acabe la bala, cuando se te acabe la bala Hay que en la jugada se te salga, cuando se te acabe la bala Rota yo, rota yo, rota yo, cuando se te acabe la bala Si me vas a tirar, no me tires con salva Tírame duro y no te impares por la espalda Estoy en posición, dale punto en guardia Y si tú lo que quieres es guerra mi amor, dime lo que vas a hacer Cuando se te acabe la bala, rota yo, rota yo, rota yo, cuando se te acabe la bala Hay que en la jugada se te salga, cuando se te acabe la bala Rota yo, rota yo, rota yo, cuando se te acabe la bala Rota yo, rota yo, rota yo Que anda mi aire Te molesta Voy pa encima Te molestas Ya te ocupo luchar con nadie Te molestas Con que cuidado que estoy lejos de mis puestas Anda mi aire Te molesta Voy pa encima Te molesta Ya te ocupo luchar con nadie Te molesta Se cuidановa Con que estoy lejos de mis puestas Cuando Rúsela mi peso que a mí no me echen con na' Que soy el más completo como uno lo sabe ya W A M A CHUTUF ESTE OLA Tengo la vana pa' partir de la tarima a la mitad Si tú no tienes na' 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 Si tú no tienes na' 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 Si tú no tienes na' 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 Mano pa' arriba la que enfele mi la que arrebata' Si tú no tienes na' 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 Si tú no tienes na' 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 Si tú no tienes na' 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 Mano pa' arriba la que enfele mi la que arrebata' Dime lo que va a hacer cuando se te acaben las balas. Cuando se te acaben las balas. Ahí está en la jugada se pesaba. Cuando se te acaben las balas. Cuando se te acaben las balas. Cuando se fijan las balas. Oye Ximo, este es para los mitches. Este es para los repas. Y si vas que a tirarme tu. Cuidado, no se te traje la escopeta. Si tu no tienes na-na-na. Si tu no tienes na-na-na. Si tu no tienes na-na-na. Mano pa arriba a la que enferme y la que reba acá. Si tu no tienes na-na-na. Si tu no tienes na-na. Si tu no tienes na-na-na. Y si vamos a tirar, se pongo la tiradera Si tú no tienes nada, na, na, na Si tú no tienes nada, na, na, na Si tú no tienes nada, na, na, na Mano pa' arriba que te fiesta ¿Qué hicimos? La piscina secreta Chaqueando vaguito A los piquis pa' los repas Fade Record Caribe Music El demonio de la fama El demonio de la fama El demonio de la fama Soy yo